...en cuenta, como lo teníamos programado, partimos dando la bienvenida a todas y todos que nos acompañan hoy día, en este momento tan especial para nosotros como museo, en que tenemos el honor de recibir la visita del profesor Cachita, a ver si lo pronuncio bien, Cachita, Premio Nobel de Física 2015. Profesor, un honor tenerlo acá, una alegría poder compartir con usted y esta oportunidad tremenda para todos los que están hoy día presentes, poder escucharlo y compartir algunas inquietudes con usted. Damos también la bienvenida a la presidenta, nuestro directorio y directora sociocultural de la presidencia, Paula Fortes, que nos acompaña, a los representantes de la Universidad de Tokio, al agregado cultural de la Embajada de Japón, y especialmente también a los estudiantes y profesores que están acá de establecimientos educacionales públicos y privados. Estos chicos y chicas pertenecen a talleres científicos, por lo tanto ya hay una inclinación, al menos un interés especial por temas del ámbito científico. Ellos son del Liceo Industrial Chileno Alemán, de la Escuela Elvira Hurtado de Mate, del Colegio Patrona Señora de Lourdes y del Colegio Polivalente London. Muy bienvenidos chicos, chicas, profesores, y de poder compartir con ustedes este momento especial, como decía, y esta alegría de tener acá a un tremendo científico como el profesor Cachita. Hay que decir que por la importancia y relevancia de este momento, esta actividad está siendo transmitida en este momento vía streaming por el sitio www.min.cl y también por nuestro Facebook del MIM. Y bueno, decir que, bueno, el profesor ya con el profesor recorrimos algunas salas, lo que alcanzamos en los pocos minutos del MIM. Y contarle, profesor, que este es un lugar muy querido por niños, niñas, jóvenes, familias, profesores, porque acá es como un gran laboratorio gigante al cual se puede venir a acercarnos a la ciencia de manera entretenida, de manera donde lo prohibido es no tocar y donde además es libre de explorar, porque cada uno tiene sus tiempos, sus formas de acercarnos a la realidad que nos rodea. Y acá lo que buscamos es que, como ya se lo contamos, poder despertar, por supuesto, vocaciones científicas, pero también y por sobre todo, desarrollar actitudes proscientíficas que nos lleven a dudar, a preguntarnos, a cuestionarnos por el mundo que nos rodea, a formularnos buenas preguntas, esas que nos abren horizontes. Eso es el MIM. Sigue siendo, y hoy día ya un referente cumpliendo 17 años para muchos chilenos y chilenas que ahora ya incluso traen a sus hijos, que es una gran alegría también para nosotros. Decirles que la pregunta sobre la composición de la materia es una pregunta que viene intentando responder la ciencia desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, la investigación del profesor Hachita nos mostró algo nuevo que nos obliga a replantearnos los modelos, cómo nos explicábamos el cómo estaba compuesto, o las principales materias compuestas del universo. Nos obliga a cuestionarnos porque su investigación llegó a mostrarnos cosas nuevas y a replantearnos qué es lo que nos lleva a la ciencia. Profesor, lo invitamos a contarnos sobre su investigación de los nitritos, nitrinos, y la investigación por la cual él recibió el mayor galardón al que puede aspirar un científico, el Nobel de Física del 2015. Muchas gracias. Muy buenos días. Para empezar esta sesión, me gustaría contarles sobre mi trabajo. Por eso preparé esta presentación PowerPoint, que es una introducción a mi trabajo. Bueno, primero que todo, les voy a contar un poco sobre el experimento. Para mi investigación necesitaba un detector, y el detector que utilizamos es este. Este es el detector Super Kamiokande, un detector de 50.000 toneladas de neutrinos. Y como pueden ver acá, el diámetro es alrededor de 40 metros, y la altura es también de alrededor 40 metros. Y en este tanque de agua, hay 50.000 litros de agua pura. Y aquí ustedes pueden ver la parte interior del detector Super Kamiokande. Bueno, con este detector, nosotros hemos estado estudiando los neutrinos. Pero antes de explicar nuestro trabajo, me gustaría darles algunas informaciones introductorias sobre los neutrinos. Primero que todo, los neutrinos son partículas elementares. ¿Qué significa esto? Los neutrinos son muy, muy pequeños, y de hecho, no sabemos si tienen tamaños más pequeños. Lo único que sabemos es que son partículas muy, muy pequeñas. Y bueno, no tienen carga eléctrica, y como consecuencia de esto, pueden penetrar fácilmente por medio de la Tierra. Bueno, para referencia también me gustaría contarles que hay tres tipos de neutrinos. Los neutrinos electrones, los neutrinos muónicos y los neutrinos tauónicos. Y por mucho tiempo, se asumió que los neutrinos no tenían masa. Pero, si los neutrinos tienen masa, cambian de tipo de un tipo a otro, en lo que se conoce oscilaciones de neutrinos. Por ejemplo, un neutrino miónico puede cambiar a un neutrino tauónico. Y este es el fenómeno que se conoce como oscilaciones de neutrinos. Ahora, hemos estado observando neutrinos, y me gustaría comentarles cómo se generan estos neutrinos. De hecho, observamos neutrinos producidos en la atmósfera de la Tierra. Bueno, quizás ustedes no lo saben, pero las partículas de rayos cósmicos están en la atmósfera del universo, en distintas partes del universo, y si llegan a la atmósfera, interactúan con el núcleo de la Tierra y producen típicamente piones. Estos piones son inestables, pueden mutar a otras partículas, que son los muones, que son también inestables, y por eso llegan a ser electrones. Y debido a esta desintegración, se producen los neutrinos, y son observados en nuestro observatorio Supercamiocande. Bueno, quisiera comentarles cómo los eventos de neutrino son en el detector Supercamiocande. Estas dos imágenes muestran eventos típicos de neutrino que se han observado en el detector Supercamiocande. Y ustedes pueden ver acá, patrones con forma de anillo. Y aquí vemos un evento típico de una interacción de un neutrino electrón en agua. Y aquí vemos una interacción típica de neutrinos muónicos en el Supercamiocande. Entonces, observamos estos eventos cada día, típicamente 10 eventos por día, y realizamos ciencia con estos eventos de neutrino. Bueno, me gustaría comentarles lo que descubrimos. Y el descubrimiento se realizó hace casi 20 años, exactamente en 1998. Bueno, ahora les voy a mostrar los datos. Lamento si no están claros, pero aquí ustedes pueden ver los datos que obtuvimos en 1998. Y aquí mostramos el número de eventos de neutrinos como función de la dirección del neutrino. Uno significa neutrinos que bajan, y menos uno significa neutrinos que suben. Fueron producidos en el lado contrario de la Tierra. Y cero, que significa, los neutrinos vienen del horizonte. Y lo que se puede ver, bueno, aquí ustedes pueden ver los puntos de datos y las simulaciones, predicciones de simulaciones. Y lo que se puede observar es que los datos, perdón, observados, es que la mitad de las predicciones ocurrieron. Se observaron la mitad de los neutrinos esperados. Esta es la evidencia de la oscilación de los neutrinos. En una parte de la Tierra se producen neutrinos muónicos, pero también se pudo determinar que cambiaban a los neutrinos muónicos, a neutrinos tauónicos, y luego volvían a cambiar, y cambiar, etc. Y la probabilidad de que los neutrinos muónicos sigan siendo neutrinos muónicos, luego de las oscilaciones, era la mitad. Y los datos nos hablaron claramente de la oscilación de neutrinos. Y este fue el descubrimiento que realizamos hace 20 años. Luego, ustedes se pueden preguntar, ¿por qué este descubrimiento fue tan importante? Bueno, para darles una explicación, quisiera referirme a una frase del expresidente Bill Clinton, que la pronunció en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Él la dijo el 5 de junio de 1998. Obviamente lo dijo en un marco de un discurso bastante largo, y yo simplemente voy a mostrar la parte relevante para mi presentación. Y lo que dijo fue lo siguiente, cito. Justo el día de ayer, en Japón, físicos anunciaron un descubrimiento que los neutrinos pequeñísimos tienen masa. Esta declaración fue hecha justo un día después del anuncio de nuestro descubrimiento. Vuelvo a citar al presidente. Ahora, esto quizás no signifique mucho para la mayoría de los estadounidenses, pero puede cambiar la mayoría de nuestras teorías fundamentales desde la naturaleza de las partículas subatómicas más pequeñas a cómo el universo funciona en sí. Y también puede explicar cómo el universo se expande. Bueno, puedo mencionar que fue un gran honor que el expresidente de Estados Unidos haya hablado sobre nuestro descubrimiento. De hecho, el descubrimiento de las oscilaciones de neutrinos cambió la física de los neutrinos y también los campos relevantes sustancialmente. Esto ha sido la introducción de mi trabajo. Les agradezco por la atención. Muchas gracias, profesor Cachita. Muchas gracias, profesor. Lo invitamos ahora a tomar asiento, por favor. Ok, gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Valeria Vera, directora de Educación del Museo Interactivo Mirador. Bienvenidos. Quisiera compartir con ustedes que al mismo nos encantan las preguntas. Las preguntas son la base fundamental de nuestro modelo educativo y también son el detonante esencial de la investigación científica. Es por ello que ahora vamos a iniciar un conversatorio con estudiantes, representantes de los establecimientos educacionales aquí presentes y el profesor Cachita. Invitamos, por favor, que nos acompañe aquí en este pequeño living, a Noemí Araya Retamal, estudiante del Colegio Polivalente London, y a Benjamín Faúndez, de la Escuela Elvira Hurtado de Mate. Adelante, por favor. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación, quisiera dejar a Noemí para que formule sus preguntas. Al profesor Cachita. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor Cachita. Mi pregunta es, ¿qué le motivó a estudiar los neutrinos? Bueno, mi primer experimento fue antes del experimento Super Kamiokande. Fue el experimento Kamiokande, y ese experimento fue motivado originalmente para observar la desintegración de protones, no la desintegración de neutrinos, que fue predecido por teorías hace 40 años. Sin embargo, no pudimos observar la desintegración de protones, pero sí observamos eventos de neutrinos, y ellos son el contexto de la desintegración de protones. Entonces, tuvimos que estudiar los neutrinos, y por accidente nos encontramos con un comportamiento extraño de los neutrinos. Por eso, luego de esa observación, cambié mi campo de investigación, y pasé de la desintegración de protones a la desintegración de neutrinos. No sé si le queda claro. Muy claro, profesor. Muchas gracias, profesor Cachita. Bueno, ¿es otra pregunta? Sí. ¿Dónde podemos encontrar neutrinos en nuestro entorno, y cómo es posible visualizarlos? ¿Cómo es posible visualizar neutrinos? Esa ha sido su pregunta, ¿sí? Muy bien. Primero que todo, no se pueden ver los neutrinos. Pero, bueno, primero que todo, los neutrinos pueden penetrar fácilmente incluso la Tierra, la Tierra completa. Sin embargo, a veces interactúan con elementos de la materia, con detectores de materia. Luego, ahí, otras partículas son producidas. A veces, se producen neutrinos, electrones, neutrinos muones, muónicos, perdón, y podemos observar esas partículas. Podemos observar electrones o muones, y muchas veces no podemos observar neutrinos. Y así es como nosotros podemos deducir o observar los neutrinos. No sé si queda clara su pregunta. Ahora, a continuación, damos la palabra a Benjamín Faúndez, que también nos trajo sus preguntas. Buenos días, profesor Cayetan. Mi pregunta es la siguiente. ¿A qué dificultades se enfrentó durante la investigación y cómo la superó? Bueno, tal vez yo soy demasiado optimista. Pero no siento que me enfrenté a ningún desafío muy grande. Pero bueno, de todas maneras, en mi investigación, en mi vía de investigación, una vez tuve un desafío importante, muy serio. Nuestro detector, supercamiocandé, se destruyó en 2001. Entonces, perdimos más de la mitad de los fotodetectores en el supercamiocandé. Y eso fue, para mí, ese fue el desafío más importante en mi vida de investigación. Pero pudimos sobreponernos a este accidente importante. Y creo que pudimos sobreponernos de este accidente porque, debido al trabajo en equipo, si hubiera estado solo, bueno, me sorprendí mucho. Y si es que hubiera estado solo, nunca me hubiera podido sobreponer. Pero estábamos en colaboración con más de 100 físicos. Y en ese momento también teníamos un líder excelente. Y el líder rápidamente decidió reconstruir el detector y así poder recuperarnos del accidente. Entonces, debido a la colaboración, pudimos trabajar para poder recuperar el detector hasta que llegara a tener su forma original. Gracias. ¿Tienes otra pregunta? Yes. ¿Su descubrimiento tiene un impacto concreto en la vida cotidiana de las personas? Bueno, creo que la respuesta es bastante sencilla. No, para nada. Gracias. Muy bien. Agradecemos al profesor Chachis de haber contestado a las preguntas de Noemí y de Benjamín. Les agradecemos también a ellos por formularlas. Y los invitamos a que tomen asiento. Gracias, profesor. Gracias. Gracias. A continuación, quisiéramos invitar también a que nos acompañe aquí a Montserrat Pacheco, del Colegio Patrona Señora de Lourdes, y a Federico Ezequiel Videla, del Liceo Industrial Chileno Alemán, quienes también tienen preguntas que realizarles al profesor Chachis. Gracias. Gracias. Hola, bienvenidos. Hola. Montserrat, partimos contigo. Buenos días, profesor Cayita. Mi pregunta es, ¿a qué edad y qué hecho despertó en ustedes el interés por la ciencia? Bueno, primero que todo, ya tengo 58 años, yo me siento, me pongo muy serio cuando trata de la investigación científica. Y cuando comencé a trabajar como estudiante de posgrado, en ese momento, estábamos en la fase de construcción del experimento de Kamiokande. Y simplemente disfruté la construcción de ese detector. Entonces, por eso decidí ser científico. Montserrat, ¿tienes otra pregunta? Sí. ¿Qué consejo le daría a un niño o niña que está interesado en la ciencia? Bien, nosotros como científicos observamos varios fenómenos dentro del universo, en la naturaleza. Entonces, espero que jóvenes quisieran estar interesados en varios fenómenos que ocurren en el universo o en todo lugar, en realidad, en todo tu alrededor. Muchas gracias, profesor Cayita. Y ahora, quisiéramos escuchar las preguntas de Federico. Buenos días. Mi primera pregunta es, ¿qué es lo más difícil de ser científico y qué se necesita para hacerlo? Esta es una pregunta muy difícil. Bueno, hoy en día, hoy en día toma bastante tiempo poder responder algunas preguntas. Entonces, tiene que poder tener paciencia. Tal vez, en nuestro caso, descubrimos la oscilación de neutrinos, pero nos tomó más de 10 años desde el descubrimiento inicial del calor de algo hasta el descubrimiento de la oscilación de neutrinos. Entonces, 10 años es un rango de tiempo típico para la investigación científica. Muchas gracias, profesor. ¿Tienes otra pregunta? Sí. La segunda pregunta es, ¿cómo imagina el futuro de la humanidad y cómo piensa que la ciencia influirá en ese futuro? La humanidad es el futuro. Creo que eso es demasiado difícil para mí, lo siento. Pero la segunda pregunta era, ¿cómo piensa que la ciencia influirá en ese futuro? Espero que algunos de los resultados de la investigación científica se use para poder mejorar nuestra vida diaria en el futuro y mediante eso podremos mejorar... ¿cómo decirlo? Nuestra vida en general. Mejorar nuestra humanidad. Muchas gracias, profesor Cayita. Agradecemos también a Monserrat Pacheco Jará, del Colegio Patrona Señora de Ulurdes, y a Federico Ezequiel Videla, del Liceo Industrial Chileno Alemán, por sus preguntas. Los invitamos a tomar asiento, por favor. Muchísimas gracias a todos los estudiantes que han participado con sus preguntas. Y también queremos agradecer a todos los comentarios y felicitaciones que nos han llegado, porque esto se está transmitiendo vía streaming. Y a través de las redes sociales nos han llegado un par de preguntas que quisiéramos formularle, profesor Cayita. La primera pregunta que nos hacen es ¿es posible que dentro de los neutrinos existan universos o galaxias pequeñísimas? Lo siento, no entiendo la pregunta. ¿Es posible que dentro de los neutrinos existan universos o galaxias pequeñísimas? Ah, ok, lo entiendo. Temo que no tengo la respuesta para esta pregunta, pero en este momento no tenemos ninguna evidencia que los neutrinos tengan un tamaño finito. Entonces no lo sabemos. Ok, muchas gracias. Y la segunda pregunta es ¿al ser los neutrinos partículas subatómicas ¿es posible utilizarlos como un arma nuclear? La respuesta es no. No es posible en absoluto usar los neutrinos como un arma nuclear. En absoluto. No se puede. Muchas gracias, profesor Cayita, ya por su tiempo y generosidad de entregarnos sus conocimientos y del tiempo también de compartir con los estudiantes y con todos nosotros aquí. Le damos un fuerte aplauso, profesor. Muchas gracias. Bueno, ahora los invitamos a seguir preguntándose sobre los neutrinos o sobre la ciencia en general y acompañarnos en un café. Muchísimas gracias por estar presentes hoy día. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.